Los estragos de la narcoviolencia no dejan de bañar a todo el país en un mar de sangre, fuego y balas. Michoacán está más ardiente que nunca. Al ser uno de los estados más disputados por los cárteles, es también por norma uno de los más violentos, y el CJNG no pierde el tiempo. A diario se reportan escaramuzas del temido cártel de las cuatro letras en un continuo violento tira y afloja con las autoridades del país, mientras el gobierno se pelotea la culpa de ¿bajo qué administración surgió este peligroso cártel que amenaza con ahogar el país azteca en una marea de violencias sin precedentes? Quédate con nosotros hasta el final del vídeo pues el día de hoy tenemos un vídeo bastante cargado desde la violenta escaramuza del cartel Jalisco Nueva Generación contra el ejército que dejó heridos y detenidos tras de sí. Asimismo hablaremos también de ataques contra la ex alcaldesa de Michoacán. La discusión política sobre qué administración tuvo que ver con la creación del cártel de las cuatro letras, la implicación de extranjeros en escaramuzas violentas en la región y un peligroso proyecto de ley de eeuu que exige capturar o asesinar líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal si eres nuevo, dejar tu like y comentario pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo. Ahora sí, comencemos. Damos inicio a este vídeo denso cargado de información con la sangrienta y terrible lucha del narco por el control de la plaza en Michoacán, la cual desata olas de violencia en Uruapán. Los principales autores vendrían siendo el CJNG, la familia Michoacana y los Viagras, quienes se encuentran entre los grupos más violentos y con más poder en la entidad. De acuerdo con información de las autoridades federales, las dos personas que fueron alcanzadas por las balas tras el violento embate perpetrado con los sicarios del CJNG, tuvieron que ser trasladadas al hospital de la región para atender sus heridas. Aunque, tristemente, trascendidos refieren que perdieron la vida minutos después de haber sido trasladados al hospital, esa información no fue confirmada por las autoridades, por lo que todavía es extraoficial. El violento ataque se habría perpetrado en lo que vendrían siendo las inmediaciones del paraje sirapondiro Tiapa, justo justo en una zona boscosa que forma parte de los recorridos diarios que realizan las fuerzas del orden en sus patrullajes y que, al encontrarse con los sicarios del cártel, estos comenzaron a dispararles. Los efectivos del ejército, como era de esperarse debido a su mayor preparación y entrenamiento, lograron neutralizar la agresión de los sicarios y obligar a sus agresores a huir a pie, hacia la zona boscosa, dejando abandonados dos de las camionetas en las que se trasladaban. Sin embargo, lo que parecía ser una brillante idea para los criminales, les terminó jugando en contra. Al carecer del equipo para avanzar por la zona boscosa, en la persecución a pie, fueron rápidamente alcanzados los tres hombres y dos mujeres ligados a la organización criminal. Además de los cinco detenidos que dijeron pertenecer a una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, las autoridades también aseguraron a otra persona que resultó herida. Sin embargo, su vinculación a estos hechos aún no está esclarecida. En tanto, otro grupo logró escapar de la balacera en más camionetas. Por su parte, entre el decomiso logrado por las autoridades, también aseguraron armas largas y los chalejos tácticos de los sicarios, que estaban bordados con las siglas del temido cártel de las cuatro letras. Continuando con los hechos de violencia por parte de la organización criminal perteneciente a Animesio Siguera Cervantes, alias El Mincho, recibimos reportes de que sicarios del CJNG ejecutaron a dos hombres maniatados frente a varias personas en un puente de Michoacán. La violencia en el estado de Michoacán está a flor de piel en cada esquina y esto se hizo evidente con la ejecución de dos personas en plena luz del día, quienes fueron lanzadas desde un automóvil como si de una película se tratase, antes de dispararles para acabar con sus vidas. El término narcodiolencia es una palabra que a menudo se escucha en México, pero demasiado corta para ilustrar el horror que el crimen organizado deja en algunas regiones. Ese sentimiento de impotencia, de estar a merced de algo de lo cual no pueden escapar, como en Michoacán, donde cada día un nuevo hecho se suma a ello. En Morelia, siendo el ejemplo más reciente, se registró una ejecución a plena luz del día frente a decenas de personas. Pongámonos en contexto. Traten de imaginarlo. Era un día normal, la gente circulaba por las calles de la capital michoacana, varios automovilistas llegaron a un puente sin imaginar que minutos después presenciarían el asesinato de dos hombres, quienes fueron arrojados y liquidados desde un auto, mismo en el cual los sicarios huyeron. Los responsables del atroscrimen fueron miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. La circulación en uno de los bajos puentes de Morelia se vio interrumpida, cuando de un vehículo salieron dos hombres. Estaban maniatados, descalzos y sus pies también estaban atados, según informa El Sol de Zamora. Otra cosa que se hizo presente, eso era que tristemente es muy común en Michoacán desde hace años. La impunidad. Ya que los sicarios abrieron fuego contra los hombres, quienes habían sido privados de la libertad, y tras asesinarlos a balazos, huyeron en el mismo coche en el que los llevaron al puente. No sin antes dejar un arcomensaje en una cartulina, como si estuvieran haciendo algún tipo de manualidad para el colegio. En él, decían que la plaza de Morelia tiene dueño. Y firmaron con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Además, lanzaron amenazas contra varias personas a quienes se mencionan por los apodos Ticos, Huacho, Chucky y El Fresa. Este último, un conocido líder criminal que ha sido generador de violencia en Michoacán desde hace varios años. Y ojo, que aquí hay que hacer diferencia, pues estaría tratando de Alberto Espinosa Barrón o Alberto Espinosa Loya, alias El Fresa, quien es el líder de los Caballeros Templarios, a quien se le han adjudicado distintos hechos delictivos, entre ellos una masacre en un bar ocurrida en 2021. También se dice que El Fresa, cuyo sobrenombre es igual que el del líder de la familia michoacana, es responsable de una serie de ataques a bares en Morelia, realizados con el fin de obligar a los dueños a pagar las extorsiones. El punto es que los nombres cambian. Los líderes criminales van y vienen, pero la disputa de las plazas ha convertido a Morelia en una de las ciudades más violentas de Michoacán desde hace varios años, y las autoridades, pareciera que o poco les importa, o poco pueden hacer al respecto. Y es que, hablando de poco hacer al respecto, tenemos que un policía de Celaya reveló supuestos nexos entre el CJNG y el partido PAN en Guanajuato. Aparentemente, lo hallaron desmembrado en una carretera. Se sabe que el agente fue capturado e interrogado por supuesto miembros del cártel de Santa Rosa de Lima. En un tramo de la carretera panamericana, Celaya-Cortázar, en el estado de Guanajuato, fue localizado un cuerpo desmembrado que, según información preliminar, correspondería a un agente de la policía municipal que, en días recientes, fue sometido y asesinado por presuntos miembros del cártel de Santa Rosa de Lima. La macabra grabación de su interrogatorio fue ampliamente difundida en redes sociales. El policía, cuya identidad no ha sido revelada, aparece de rodillas en medio de un grupo de sicarios fuertemente armados y con un machete apretando su cuello. El agente reveló que, aparentemente, el cártel Jalisco Nueva Generación tendría un alto interés en que el partido Acción Nacional, PAN, se mantenga en el gobierno estatal. Quieren que quede el PAN, para que ellos mismos se queden, porque ellos vienen por parte del estado. Todo lo que han hecho, se los adjudican a ustedes para limpiarse las manos, aseguró el hombre. Segura información obtenida por Telediario, este policía vivía en el municipio de Villagrán y tenía solo dos meses en la corporación municipal, ya que apenas se había graduado del Instituto de Formación Policial Infopol y estaba asignado a labores de servicio fijo en una caseta de vigilancia. Todos los uniformes pixelados que salieron a cinco compañeros, incluso a mí, me lo dieron para confundirnos con ellos porque, supuestamente, nosotros sí traemos preparación de Infopol. En lo que salen los de nuevo ingreso que aún no tienen permiso, deportación de arma. Esto fue parte de las declaraciones que compartió el difunto agente. Antes de ser ejecutado desmembrado, el policía aseguró que ellos alconean todas las tiendas que abren o negocios grandes para poderles cobrar piso. Precisamente, por eso quieren que gane el PAN, para que ellos sigan robando. Al respecto, el medio AEBI obtuvo confirmación extraoficial sobre la relación entre estos hechos y el hallazgo en la carretera panamericana. Cuando reporteros de varios miembros cuestionaron al alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, sobre el tema, se limitó a decir que no cuenta con la información oficial del caso. Para justificar la ausencia de una postura, el EDIL señaló que la Fiscalía Estatal debía resguardar el desarrollo de la carpeta de investigación. Es un tema sumamente importante, ¿eh? Lo estamos atendiendo, dijo mientras evadía a la prensa. Y, mientras todo esto sucedía, tenemos un reporte de que atacan a balazos vivienda de la exalcaldesa de Uruapar. La Fiscalía de Michoacán estaría a cargo de la investigación de este hecho. Según sabemos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán investiga una agresión armada en contra de María Adóndoli Murguía, la exalcaldesa de Uruapar, que la noche del jueves fue víctima de la violencia política cuando su vivienda fue atacada a balazos por sujetos armados. Los hechos ocurrieron la noche del jueves 15 de marzo, cuando antes de las 22 horas, sujetos arribaron al domicilio ubicado en la calle Jardín, en la colonia Lomas del Valle Norte, próxima a la central camionera, e hicieron diversos disparos. Los informes iniciales indican que solo se registraron daños materiales en la fachada de la residencia de Dottoli Murguía, quien ha liderado el municipio en tres ocasiones. Luego del ataque, los agresores huyeron a bordo de un vehículo. Como era de esperarse, la zona fue rápidamente acordonada y asegurada por elementos de la Guardia Civil y la Policía Municipal. En el lugar, se encontraron al menos cuatro casquillos percutidos. Posteriormente, personal de la Fiscalía Regional llegó al sitio para iniciar la recolección de evidencias y testimonios. Más tarde, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que dio a conocer que inició una carpeta de investigación con relación a daños ocasionados al domicilio de la expresidenta municipal de Urua Park. De acuerdo a las primeras actuaciones realizadas por la Fiscalía Regional, aproximadamente a las 21 horas con 25 minutos, cuando la exfuncionaria se encontraba en la sala de su domicilio, escuchó detonaciones de arma de fuego. Una vez que cesaron los disparos, la exfuncionaria municipal y sus familiares salieron de la vivienda, percatándose que la fachada del inmueble presentaba daños ocasionados por impacto de arma de fuego, por lo que, de inmediato, dieron aviso a las autoridades. Ahora bien, ¿a qué partido estaba relacionada la exfuncionaria? Precisamente al PAN, al Partido de Acción Nacional, que ha estado rodeado de polémica luego de lo ocurrido con el agente policial desmembrado. Polémica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha intentado utilizar alegando que quienes facilitaron el surgimiento del CJTNG fue precisamente el Partido PAN. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más grandes de México, junto al Cártel de Sinaloa. Es considerada como la principal responsable del tráfico de fentanilo que llega a Estados Unidos y, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, sus orígenes se remontan a una administración encabezada por el Partido de Acción Nacional. Así lo dio a conocer en su conferencia matutina de este miércoles, en la que presentó una comparativa de los homicidios que se han registrado en las últimas dos décadas. El mandatario federal presumió que su actual gobierno ha logrado disminuir el número de casos en un 17%. Según él, se hablaría que desde 2019 a 2023 se han contabilizado 156.961 víctimas de dicho delito, cosa que, por cierto, no encaja para nada con medios internacionales que llevan el conteo de víctimas por este delito a lo largo del presente sexenio y que arrojan una cifra bastante superior a la defendida por el mandatario. Cerrando el paréntesis, el mandatario agregó que no ha sido un trabajo fácil reducir la incidencia delictiva, toda vez que los grupos criminales que operan actualmente en el país surgieron en los sexenios de Enrique de la Madrid, Vicente Fox y Felipe Calderón principalmente. Aunque mencionó que los orígenes del cártel de Sinaloa se remontan a años atrás, precisó que la creación del CJNG es más reciente, sin mencionar su nombre explícitamente. AMLO precisó que el también llamado cártel de las cuatro letras surgió en el gobierno del expresidente parista Felipe Calderón Hinojosa, que fue esa administración que duró entre 2006 y 2012. Cuando entró Calderón, aumentó casi un 200% el número de homicidios, convirtió al país en un cementerio, alegó el mandatario, cosa que en cierta medida, si eres seguidor nuestro desde hace tiempo, sabrás que tiene algo de razón. Hemos tocado este tema varias veces, sin embargo, estudiando un poco más lo hecho por Calderón, nos damos cuenta que realmente los operativos de las fuerzas del orden en su momento eran beneficiosos para el cártel de Sinaloa, pues los golpes se dieron principalmente contra enemigos del cártel. Sin embargo, la división del cártel de Sinaloa en su momento, con la disputa entre el Chapo y la organización Beltrán Leiva, indirectamente causó el surgimiento de varios de los cárteles actuales, no solo del CJNG, que recordemos que incluso en algún momento fue parte del propio cártel de Sinaloa y ahora es su principal rival. Aprovechar época de elecciones para achacar errores a partidos contrarios es una táctica que siempre se ve por estas fechas. Solo quiero acotar. Sin embargo, apartando un poco el tema del gobierno achacando culpas al Partido de Acción Nacional, tenemos que capturar a un presunto jefe de plaza del CJNG en Cualcomán, pero irónicamente, una alcaldesa del PRD llega a rescatarlo. Pasa que un fuerte operativo de elementos del ejército llegó desde este domingo a Cualcomán, Michoacán, para recuperar la seguridad de ese municipio controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Durante el despliegue, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sibena, detuvieron a alias El Huache, presunto jefe de plaza del CJNG en ese municipio, y a su pareja, quien presuntamente es la encargada de cobrar las extorsiones y coordinar a los narcomenudistas. Actividades en pareja aparte, tenemos que los informes señalan que El Huache fue capturado en su domicilio, pero la alcaldesa del PRD, María Obsulia Esquivel Corín, el síndico Rafael Saucedo Santana, el secretario del ayuntamiento y el director de seguridad pública, llegaron a rescatar al presunto jefe criminal. Y sí, así como lo oyes, la autoridad municipal evitó que el ejército se llevara a El Huache y a su pareja sentimental. De hecho, en una fotografía del poder de El Universal, se vio al presunto jefe de plaza y a su pareja, además del síndico municipal, quien confrontó al personal militar que lo había detenido. Las fuentes consultadas confirmaron que continuarán el despliegue para recuperar ese municipio de manos de criminales y que, en las próximas horas, arribarán más elementos de la Sedina, procedentes de la 43 ABA zona militar. Sostuvieron que esto era para reforzar los operativos y recuperar la seguridad de ese municipio, que desde hace tres años es gobernado por esa organización criminal, como lo ha documentado el Gran Diario de México. Cosa que parece difícil que cambie si tomamos en cuenta que los militares los capturan y las autoridades municipales los defienden y liberan. Y es que el CJNG controla, además de la operatividad y finanzas del municipio, las extorsiones y cobros de piso a comerciantes y empresarios. Básicamente, el municipio les pertenece en su totalidad. Documentos obtenidos por las autoridades federales revela que ese grupo criminal tiene dentro de su nómina a mandos y elementos de la policía municipal, además de las autoridades de la presidencia municipal. Su poderío se ha extendido hasta el municipio aledaño de Chinicuila, donde han desaparecido, asesinado y secuestrado habitantes de otras zonas aledañas, entre ellos activistas principalmente. Continuando con las noticias impactantes en la Tierra del Sol, el hermoso pero peligroso México, vemos ahora como siguiendo el ejemplo del CJNG y del cártel de Sinaloa, otros cárteles empiezan a reclutar cada vez más extranjeros. Por ejemplo de esto, tenemos como venezolanos armados se enfrentan con militares también en Michoacán y se reportan dos muertos en este embate. En Tumbiscatio, Michoacán, un grupo de civiles armados presuntamente originarios de Venezuela sostuvo un enfrentamiento con militares, el cual dejó un saldo de dos hombres abatidos y tres más detenidos. Los hechos se registraron cuando el personal del ejército mexicano realizaba recorridos de vigilancia, como es habitual en la región de Tierra Caliente, al momento de circular por la cabecera municipal de Tumbiscatio, los uniformados fueron atacados a balazos en la calle Gabriel García Márquez. El hecho anterior generó un intercambio de fuego entre las autoridades federales y los sujetos armados, el cual culminó con la detención de tres agresores identificados como Jorvis G., Wilson E. y Gabriel B., de 27, 30 y 57 años de edad. El último de ellos, el atacante de 57 años de edad, fue reportado como herido y tuvo que ser trasladado a un hospital bajo resguardo policial. Los hombres, al ser detenidos, dijeron ser venezolanos, al igual que los dos individuos que murieron en la confrontación. Sin embargo, las autoridades michoacanas no dieron a conocer las identidades de las víctimas mortales. Luego de repeler la agresión, elementos de la fiscalía de Michoacán arribaron al lugar referido. Durante estas acciones se aseguraron tres armas de fuego, una granada de fragmentación, cartuchos útiles de equipo táctico. Vale la pena destacar que hasta el momento de esta narración no se había reportado ningún elemento militar herido. Aunque la fiscalía estatal no mencionó si los venezolanos pertenecían a un grupo criminal en específico, de manera extraoficial se dio a conocer que formaban parte de una célula delictiva relacionada con Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias en Migueladas, uno de los principales generadores de violencia en la entidad. Reportes del Universal indican que los criminales también contaban con el apoyo de los Viagras. No obstante, estos últimos informes no han sido confirmados por las autoridades estatales. Los cuerpos de los venezolanos abatidos fueron trasladados a las inmediaciones del Servicio Médico Forense, SEMEFO, para practicarles la respectiva necropsia de ley correspondiente y conocer sus identidades. Vale la pena acotar que ante el dominio del CJNG en gran parte de Michoacán, los Viagras han creado otros negocios alternos para generar ganancias de manera ilícita. Entre ellos se encuentran minicasinos y narco antenas de internet, lo cual resulta curioso, pero que sin embargo es algo con lo cual generan entre 2 y 4 millones de pesos mensuales respectivamente. Todo lo anterior expuesto, incluyendo las continuas escaramuzas de los cárteles en la región contra las fuerzas de seguridad y el constante acoso contra la población, ha llevado a que surjan guardias comunitarios o grupos de autodefensa, los cuales son integrados por civiles que deciden levantarse en armas contra miembros del crimen organizado. De hecho, en muchas ocasiones estos grupos han suministrado información importante a las fuerzas del orden para detectar y desmantelar narcolaboratorios. Pero, como es de suponer, nada está acento de corrupción en el país azteca, por lo que algunos grupos de autodefensa han tenido que recurrir a ciertas actividades ilegales, como la venta de drogas robadas a los cárteles, precisamente para financiar los equipos que necesitan para defenderse de los cárteles y otros grupos delictivos. Algo bastante irónico. En otras ocasiones, sus líderes directamente se unen a las filas de los cárteles, como es el caso de Alex en Abuelo Farías, ex autodefensa vinculado ya desde 2009 a actividades ilegales relacionadas con cárteles en Michoacán. Y aquí, amigos míos, es donde vemos el paradigma del narcotráfico, un negocio peligroso, explotado por criminales por décadas, que ha desangrado a la nación durante décadas, corrompido a las autoridades, costado la vida e integridad de numerosos elementos del ejército y de los diferentes cuerpos de seguridad. Irónicamente, usado como última alternativa para conseguir recursos para defenderse precisamente de aquellos cárteles que lo usan como principal método de ingreso, perjudicando a la población. Ante la aparente incapacidad del gobierno mexicano de hacer algo al respecto con el cártel Jalisco Nueva Generación, republicanos exigen al Pentágono estrategia para asesinar o capturar a líderes del CJNG. Pasa que, aunque la iniciativa apenas fue presentada y no ha sido siquiera sometida a debate, es una muestra de los árimos que imperan en el Congreso que están bastante hartos de este cártel mexicano. Legisladores republicanos presentaron una iniciativa que, de ser aprobada, obligaría al Departamento Estaduridense de Defensa a establecer una estrategia para asesinar o capturar a líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. El senador Tom Colton, por Arizona, y el representante Morgan Luthrell, por Texas, presentaron ante el Senado y en la Cámara de Representantes, respectivamente, la iniciativa Jalisco Cartel Neutralization Act, que exige que, en un plazo no mayor a 90 días, tras la aprobación del acta, y cada 90 días a partir de ese momento, el secretario de Defensa provea de un reporte en los comités apropiados del Congreso sobre cualquier avance con miras a la captura o el asesinato del liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG. Aunque la iniciativa apenas fue presentada y no ha sido siquiera sometida a debate, es una muestra de los ánimos que imperan en el Congreso. Nuestra frontera está siendo explotada por los cárteles, ya que dirigen una de las operaciones de tráfico de personas y drogas más extensas del mundo, que pone en peligro todos los rincones de Estados Unidos, aseguró el congresista Neutral, un exil de la Marina, el texto de presentación de la iniciativa de apenas tres páginas. El cártel Jalisco, la organización criminal más peligrosa de México y el segundo cártel de droga más poderoso, debe ser identificado y desmantelado para proteger al pueblo estadounidense. Esta legislación deja claro que el cártel Jalisco no puede permanecer envalentonado en nuestra frontera y que el ejército de Estados Unidos debe estar preparado para enfrentarse y eliminar al cártel de Jalisco, en caso de que se determine que el mejor curso de acción es utilizar en las Fuerzas Armadas de nuestro gran país, añadió. Los cárteles mexicanos de la droga siguen matando a estadounidenses a un ritmo superior al de cualquier grupo terrorista de la historia, incluso para los estándares de los cárteles de droga. El cártel Jalisco Nueva Generación es especialmente violento y representa una amenaza directa a la seguridad de los estadounidenses en los estados fronterizos y más allá. Ya es hora que la administración del presidente Joe Biden desarrolle una estrategia para que estos asesinos se rindan cuentas. Acotó el senador Cotton, quien sirvió en el ejército estadounidense cinco años. Para ser aprobada la iniciativa, tendría que pasar primero por una revisión en los comités de ambas cámaras, antes de poder pasar siquiera al pleno del Congreso. Sin embargo, los republicanos tienen una mayoría mínima en la Cámara de Representantes y en el Senado los demócratas son la mayoría, por lo que las perspectivas de que una legislación así avance, son mínimas. Se trata de la segunda medida que presenta Nutrell en relación a los cárteles. A principios de este mes dio a conocer otro proyecto de ley para combatir la influencia de los cárteles. La ley para defender nuestra frontera de los invasores armados permitiría a la Guardia Nacional de Estados Unidos utilizar fuerza letal contra individuos que crucen armados el país. El actual líder del CJNG es Memencio Ceguera, alias El Mencho. El gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares de recompensa por información que conduzca a su captura o detención. El Mencho, quien permanece fugitivo, estableció las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación y en el estado occidental de Jalisco, tras escindirse del cártel del milenio. Y desde entonces, ha estado en conflicto con 10 organizaciones rivales. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el CJNG tiene presencia en al menos 28 de los 32 estados mexicanos y el CJNG y el cártel de Siraloa son actualmente los principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos. La narcoviolencia generada por los cárteles y particularmente por el de Jalisco están afectando no solo el panorama actual de la nación, sino que además, al ya ser un problema transnacional, está generando que otras naciones empiecen a evaluar medidas cada vez más subidas de tono por parte de los países vecinos y en especial Estados Unidos. Una propuesta de ley para detener o asesinar líderes de un cártel puede sonar en teoría bien. Sin embargo, la manera en que efectúen dicha medida es el problema. Estados Unidos no tiene muy buena fama con respecto a los países que interviene y ciertamente una medida como esta implicaría cierta presencia militar americana en el país azteca. Cosa que podría generar una tragedia aún más grande. La reflexión del día de hoy se la dejo a ustedes, querida audiencia. Hoy más que nunca debemos permanecer unidos y resilientes. Por lo pronto, hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Déjame recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y deja tu pederosísimo like, pues su apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo. Sin nada más que decir, me despido. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.